Zapatos, zapatillas, vamos a seguir a la competición 1 Hola como están? Espero que estén súper súper bien Yo soy Ale Ríos y bienvenidos a un nuevo video para este canal Bueno, este video ya tenía muchas ganas de hacer Pero por alguna u otra cosa no lo había hecho Y si se pueden dar cuenta en el título Se trata de una competencia en donde ustedes van a ser los jueces finales La competencia pues tiene dos participantes Participante número 1 Esta persona ustedes ya la han visto varias veces en el canal Este canal es básicamente también de él Él nació conmigo, es mi versión hombre ¡Mi hermano! Gente, ahí voy a poner una música, así que trata de pum, pum, pum Es que me te quedabas de basura Por eso no entraba, es que yo pensé que hablabas de... Bueno, es que él no nació conmigo Perdón ¿Quieres otra vez la presentación? Sí Con ustedes, la persona que nació conmigo y que viene de morado ¿Por qué vienes de morado? Es un mensaje subliminal Me camuflajeo ¿Crees que con eso la gente va a votar por ti? Me va a ganar, sí Ok Te estoy tratando de convencerte A mí, yo no soy la jueza Mi hermano, Peter Gran entrada ¿Qué tal? Estuvo buena, ¿no? Muy buena Me gustó Me asusté, pero muy buena ¿Vieron mis tenis? No Fosfos Y la otra persona pues nada más ha aparecido en un video Pero algo cuenta Es buen muchacho ¡Mi novio! Por favor, dense la mano como buenos competidores Hola No, 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 agárrame La... Bueno, resulta y resalta que yo les dije que eligieran un outfit para... ¿Qué están haciendo? Sí, ya Para mí, obviamente les dije por chat Él no sabe lo que eligió él Él no sabe lo que eligió él Y básicamente, pues ya ni se acuerdan que eligieron, ¿verdad? No Y yo tampoco Porque fue... Es que fue cuando a ti te dio... El bicho El bicho, sí Él y yo estábamos encerrados cuando él también... O sea, cada quien estaba encerrado en su casa Ajá, sí, en su cuarto Entonces... No, no estaban encerrados en su cuarto O sea, él en su cuarto Yo en el mío Yo en este Y tú en el tuyo Y tú en el tuyo Sí, sí, ajá Es que explicas mal Sí, perdón Entonces, pues dije ¿Por qué no hacemos este video? Y pues me llegó la ropa Y se me olvidó grabar Pero ya Ya estamos aquí Ustedes van a elegir Cuál outfit es su favorito Ya tengo aquí las cosas Ay, ¿cómo sabes de quién es que? Pues se supone que ustedes deben de saber, ¿no? No, pura madre O sea, pero no vienen por separado No, no vienen por separado Porque era un pedido nada más No, ¿te quieres que ponga basura en la bolsa, güey? Podría ser A ver, ahí está Ah, chile, no sé qué pedido Yo, bueno, ahí está El WhatsApp debe estar El WhatsApp debe estar ¿Tú pediste esta? Sí, a ver tú también esto Ok, la ropa la pedí por Shane Yo les dije Esto es tuyo Ah, lo que pasa es que Él me dio de que todo el outfit Con tenis Con todo ¿Sí, verdad? Sí ¿Qué es eso? Una blusa Espera, no, espérame Yo es que debemos tener los links Sí, es una blusa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Unos leggings? Ajá ¿Qué es eso? Es un conjunto ¿Quién pidió esto? Yo no pedí eso Yo no pedí eso tampoco Yo tampoco pedí esto ¡Esta cochinada yo la pedí! Ey, qué rollo ¿Seguro que no pediste esto? Aquí está, aquí está, aquí está ¿Qué te digo? Yo te digo, espera, espera ¿Ya me gusta esto? Yo pedí este ¿Cuál? ¿Estás tonto? No, me dije No entiendo ¿Qué pasa si es esto? ¿Qué pedí? Falta este y falta la playera Entonces me mandaron esta en vez de la otra Qué lástima Ey, no, yo si no juego ¿Qué voy a perder? ¿En vez de qué otra? Ya fue face Una Louis Vuitton que pedí Pero esta no la habías pedido Para el outfit No, me ha pedido esto Perdí el short también ¡Ah, mi hermano aquí está! ¿Qué? Ah, no Voy a dejar aquí la imagen De la blusa que había elegido mi hermano Era así con un cuellito Era negra con un cuello blanco Pero, pero Voy a competir con esto Pero me dijeron que es tú Ahí me vale esto Con esto voy a competir Si quieres Puedes elegir una blusa Ya gané yo De mi closet No Todavía no No dice nada Ya gané Quiero esta No, es que vas a ver En los comentarios Pity, pity, pity Porque van a saber Que estaba todo en la fe Ok, bueno Pues ya cada quien tiene Herramientas para la competencia ¿Y cómo sé que no es un complot? ¿Por qué? Porque tú los pediste ¿Cómo sé que no pediste mal a mí? No, pero cómo sé que en su momento Pidió mal el mío Para que yo perdiera No tiene sentido eso ¿Qué tiene sentido? ¿Tú crees que yo tengo favoritismo? ¿Te favorecería antes a ti que a mí, güey? Es verdad Bueno, espérate Primero vamos a poner una regla Como estuvo mal el pedido Tú puedes elegir una blusa de mi closet No, 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 voy a competir con esto Ok, ok Bueno, estás de acuerdo Estoy de acuerdo Que es muy difícil entonces Sí, sí, sí Ok Mi off me de hoy Se campane Ojo que yo les paro O sea, les dije Agarren lo que ustedes quieran por Shane Pues es este tipo de blusa Que no sé cómo se llaman Pero es como Crop top Quise elegir un estilo Como que medio urbanón Porque pues me gusta ver ese estilo Ah, está diciendo que tu novia aparece de calle Va a aparecer Con un tipo jogger Según ¿Jogger? Sí Ok, sí, sí Jogger Un tipo jogger Con esta blusa El outfit yo se lo mandé completito La neta Accesorios La chira La chira es parte del outfit Los tenis eran blancos, ¿verdad? Sí Eran blancos Yo tengo tenis blancos Así que lo voy a combinar con los tenis que ya tengo Para no pedir lo mismo Una bucket hat Bucket hat También le pedí que Ella tiene una cadenita Que se pone en los pantalones Ajá Que la agregue Y unas calcetas largas Ok Capaz porque así le agarras todo al clóset, güey Ah Muchas gracias Yo sé que se va a ver muy bien Por tu participación Ahora Ah, vas a elegir también No Ah, güey Ah, pensé que Pensé que hubiese agarrado la herramienta del competidor No, no, no Le gustó Jamás agarraría Ese cochinero que pediste, güey Quiero aclarar Que yo no estaba en físicos sentidos No, estaba realmente entera cuando pedí las cosas Estaba salirando No sé qué pedí Miraba doble en Shane No, a ver, me llevó otra blusa, ¿ok? Este no era el outfit que yo quería Pero voy a competir con él, pues Porque soy jugador olímpico de México yo, pues Compito con lo que me dan Primero pedí este short Short falda ¿O es short, mamá? Este short Es short, ah, no es short Pedí esto que está apareciendo aquí Pero no llegó No llegó esto Qué mal, qué raro No sé por qué Pero voy a competir con esto Pues a ver cómo se ve Es más, espera Voy a checar No, 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 a ver cómo se ve No, para que veas que sí pedí Que aquí hay justicia de la buena Ahí está Para que veas Enviado Pum Está mejor eso Sí, 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 estaban muy bonitas las blusas Pero también pedí un extra Quiero todos con las manos así Es un anime que me gusta mucho Pero sí es eso Sí, 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 creo Vamos a competir con Shingeki no Kyoji ¿Por qué no? Porque siento que se veía bien Mira, vamos a... Digo, está bien, no, pero pues ya Esto te pone la blusa de Shingeki no Kyoji Toda competencia y este tipo de obstáculos Sí, sí ¡Bravo! Aquí hay de todo, amigos Ok, lo siguiente que vamos a hacer Es que primero el competidor Ah, no, el competidor uno El mierda Pero tu hermano está más limitado Pues porque me llegaron las cosas Mentalmente Un crop top de Brooklyn Porque me gusta Brooklyn Ya lo vi El bucket hat Aquí te lo pusiste Y los tenis Tenis blancos con calcetas blancas largas Ok Este que es el de cómplice Ajá El largo Quiero que sea Quiero que sea el de cómplice con Shoker Y el de sueña Como cadenita más larga Ya está disponible ser De mi línea de joyería Soy Ale Ríos Ok, el competidor dos Ahorita está teniendo graves problemas Pero yo soy el uno Ah, es el uno, es verdad Hermano, ¿qué opinas? Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo chicle? No, pues se ve bien para la bestia Ay, se ve feo Se ve feo Ok, aquí estamos viendo graves problemas En el outfit ¿Qué pasa? Está devastado Pero es que no sé qué hacer, güey ¿Qué opinas? No puedo retirar Ojo que ya puesto un outfit Se ve diferente No, pues eso sabe peor Para mí me vale bestia lo que usted agarre Señorón Vamos a usar todas Ah, es que mi hermano traía la de valentía Sí, le quito ropa Zapatos Zapatillas Vamos a seguir al acto Competidor uno ¡Ay! ¡Compendidor uno! ¡No sea problemático! ¿Cuánto Jordan? Aquí va, Nike Una disculpa por el desastre, pero Los Jordan son los de blanco Hermano Son Converse, tonta ¿Los Jordan son los de la caja de los Jordan? ¿Qué son, güey? Como que me llamo Pedro y me mide 6 centímetros Se me ocurrió esto A mí ¿Una bucket hat? Es una idea meramente original Y ya Ok, amigos Ahora sigue ponerme los outfits Primero me voy a poner el outfit del participante número uno Los Jordan son míos No tiene otros así, güey Tiene otros Jordan, pero son morados, güey Pero son mayormente blancos O negro Son morados, güey No, güey, no tiene ya Ya no tiene, güey Ya Ya valiste, güey Ay, no, hace que se te complique el concurso, güey Los tenis hacen el outfit, güey ¡Yo sé! Por eso yo traigo eso ¡Ah! Está bien sexy, güey Gracias, güey No, no entendía por qué No te había hecho caso, pero ya Ya entendí, güey Los tenis, güey Voy a grabar como lloras, güey Porque siento cierto miedo en ti, güey No hay ningún miedo Pero Estás temblando de miedo, pa ¿Cuál, güey? Estás temblando, güey Estoy temblando O sea, voy a ganar La pose, la pose No, no, no La pose La pose Así, güey Con cara y se llevando Así, güey Una gran playera Un short Que no iba con esa playera Pero Un bucket hat Que encontré Allá Y unos Jordan Unos Nike Jordan Y ya es todo lo que sé de ellos Eso sería un placoso Ah, cierto, cierto Una combinación perfecta De dónde, de qué Tres collares de Soy Alegríos Joya Ya está disponible ser De mi línea de joyer Tenemos por aquí Destello Tenemos familia Y tenemos Valentina Que estos Es BFD La BFD Es la Procuraduría Federal Voy a escribir Tenemos una lusa básica Con un papel Ah, quítate yo A ver No, si me la dije Tenemos una mujer muy hermosa Con un Ya Ya, con eso ya gané Ya Ya Di Pues el outfit se compone Eso Alguien quiere ganar De como el lugar No, no lo aprendí Si no fueras tan sexy Menos heridas Rocket hat blanco Que está medio urbano el pedo Pues Una gran selección De Soy Alegríos Joyas Ya está disponible ser Por Cómplices Familia Valentía Y destello Casi le pongo todos Pero Así está muy bien Un crop top Brooklyn, New York Urbanón El estilo Un jogger Color beige Kaki Café No sé Y unos tenis blancos Con calcetas largas La suciedad Es parte del outfit Porque es del gueto Pues No están limpias las calles Pues básicamente es eso Me gustaría hacerte una tomita Ok ¿Ya está bien? Completas Gran outfit ¿Cuánto le das a este outfit? Un millón chorrocientos más que el pedo Entonces hay un millón chorrocientos más que el pedo Entonces hay un millón chorrocientos más No, porque ya pasaste Ya te gané Ay, ya vi que me pegué Ya gané Y bueno amigos Esto ha sido todo por el video de esta semana Pues ustedes van a decidir Quien fue el ganador Si el competidor número uno Peter Ríos Vean su cara de excepción Esto es una cara de seguridad Así como de Yo no estoy compitiendo Yo estoy jugando solo Estoy jugando una carrera solo Si quieren que hagamos Otro video Ahora sí Con outfits Dilo bien Ahora sí Desprestigiar a uno de los competidores Estás consciente Que yo sí lo pedí El competidor número dos Este es el outfit de él Ustedes digan Quien Esto es tío ¿Qué? Iba a ser Hoy no ganan Ni en eso Así que digan ustedes Aquí abajito en los comentarios Quien fue el ganador Eh, pate por Peter Por favor Ustedes confío en su buen gusto No pueden elegir otra opción Que no sea mi No Yo confío en ustedes Yo también No, tú confías en su buen gusto Yo confío más Uno más que tú Mexicanos y mexicanas Seguidores y seguidoras De Soy Ale Ríos Pero de Argentina no Colombia, Venezuela, Uruguay, Guatemala A los Ale de todo el mundo Nomás vean esto ¿Qué más necesitan ver para saber qué gané? El mío Cochinero de outfit Con todo respeto O sea, ella se ve hermosa con todo Pero el outfit la verdad es que era de más gusto No le ayudó No, sí le ayudé siempre Ella ayuda el outfit Ah, ok Pero ya Yo gané Espero que sean conscientes de eso Y comenten que ganó mi outfit Ok ¿Tú? Voy a ser populista yo Es que ustedes no saben Pero yo era chiquito Yo tenía un sueño Eh, déjenme No se burlen, güey No se burlen Perdón Yo tenía un sueño Que era ganar este concurso Estuve muchos años Mejorando mi técnica de vestido ¿Cuál es el? De vestido De vestido, sí Ajá Y llego aquí Por fin Después de cuatro años concursando No te ríes Para que me hagan este complot Aún así Yo pude salir adelante Todo gracias a mis padres Que estuvieron ahí ¿Qué están riendo? Yo no estoy riendo Este dinero Que me van a dar Que me van a dar por ganar No ¿Qué? ¿No estamos aquí por dinero? ¿No estamos aquí por dinero? Bueno, disculpa Pero pues ¡Me largo! Bueno, pues Ustedes van a hacer las cosas finales Gracias por ver el video Ya se acabó Los quiero mucho Y voten por el mejor